¿Qué es la escritura de la escritura? ¿Qué es la escritura de la escritura? Me han gustado mucho los autores anglosajones de finales del siglo XX, Philip Roth me gusta muchísimo, luego ya a principios del siglo XXI aparecen autores como Jonathan Franzen, que también me gusta mucho, los británicos como Ian McEwan, como Sadie Smith. Lo que yo no sabría decir es en dónde me influyen, pero tengo muy claro que son todos los autores que, aunque no se quiera reconocer, no aspira a que le hacen cosas como las que hacen ellos. Para escribir para niños es mucho más difícil que escribir para adultos, eso lo tengo clarísima. Y he escrito para niños una novela, porque luego tengo otras dos, pero son ya para público juvenil, y no me atrevo a volver a intentarlo, porque creo que es muy difícil, es un público completamente distinto, absolutamente nadie influenciable, nada fiel, y creo que además muchísimo más exigente porque van al texto, no tienen en cuenta nada más. Lo que pasa es que luego también es cierto que es una experiencia muy bonita, y además he trabajado con Anaya, que tiene un programa de mis casas a colegios, y todos los años voy a varios colegios a encontrarme con lectores, y eso es precioso, porque los niños, aunque son los más severos, también son los más agradecidos y los más cariñosos a la hora de expresarte lo que piensan de lo que escriben. Pues la recuerdo maravillosamente bien, porque yo, Palito del Planeta, no me trajo más que alegrías y cosas buenas. Bueno, el finalista fue una época fantástica, porque yo no era autora, tenía tres novelas publicadas, pero era una autora absolutamente desconocida y que por supuesto no tenía ningún acceso a gran público, y de repente llega ese acceso, y eso es maravilloso. Yo no sé si para alguna gente la promoción puede parecer un buen gorro, a mí me pareció muy divertido, te tratan muy bien, no es un trabajo ni la mitad de duro que lo que me dijeron que iba a ser, fue una experiencia preciosa, recorrer España, además a sitios donde tenía amigos, los veía, me iba a comer con ellos, estar con gente que ha ido tu novela, que le ha gustado, que te lo puede contar, y entonces fue maravilloso. Y luego ya a partir de ahí es un impulso a la carrera que luego dura. Yo ya sé que yo nunca volvería a vender tantos centrales como con el finalista del planeta, porque muchos de esos libros no los vendí yo, los vendió el finalista del planeta, pero sí que queda un pulso de lectores que te siguen acompañando en tus siguientes libros, y claro, eso es una suerte, sobre todo, como te digo, para mí, que en aquel momento era una autora absolutamente minoritaria. Bueno, a mí lo que más me gusta, por supuesto, es la escritura. La documentación a veces es también muy interesante, en mi anterior novela, en la vida después, hubo una parte pequeña que sí que transcurría en la Alemania previa al levantamiento nazi, y estuve investigando sobre, que yo no las conocía, las políticas de represión de la comunidad homosexual, y yo no sabía nada de eso, entonces fue muy bonito, leí algunos artículos que eran muy interesantes, sobre revistas que se censuraron, espectáculos que desaparecieron, y entonces la documentación puede ser un trabajo muy agradable. Lo que menos me gusta, evidentemente, es la corrección. Es un trabajo muy desagradecido, muy mecánico, no aporta nada, es más de quitar que de poner, pero también creo que hay que hacerlo, y creo que las novelas tienen que someterse en proceso de corrección, muy duro y muy serio, para que queden como quieres que queden. Pues no lo sé si más libremente, lo que sí sé es que he hecho algo distinto, hablando del amor que llega cuando uno cree que ya no va a llegar nada. Y eso me ha permitido también profundizar en ese sentimiento en una época de la vida que la sociedad da como por amortizada ya. Y eso es una paradoja, porque llegamos a viejos, cada vez a más viejos y en mejores condiciones. Entonces, claro, hay que reivindicar la permanencia social de la gente que tiene 70, 75 años, porque son personas que pueden aportar tanto y pueden ser tan útiles como una persona de 40, a veces incluso mucho más útiles. Y esta novela lo que me permitió fue a mí también reflexionar sobre eso. Pues creo que el escritor tiene que implicarse todo lo que pueda en la venta del libro. Yo recuerdo que una frase de García Márquez que dice yo ya hice lo que tenía que hacer, yo escribí el libro, ahora el resto que lo hagan otros. Claro, eso lo que puede hacer García Márquez, sobre todo lo podía hacer García Márquez hace 20 años. Ahora mismo yo creo que una novela cuyo autor no esté dispuesto a participar de una forma o de otra, más o menos intensamente, en el proceso de venta y promoción de la novela, tiene muchos puntos para tener problemas e incluso para fracasar. O sea, ya no, las cosas no son ya como hace 20 años, ni siquiera como hace 15, que fue cuando empecé a publicar yo. O sea, el mundo es distinto, la comunicación es distinta, las redes sociales se han llegado a más sitios y es muy importante utilizarlas en beneficio del libro y en beneficio del autor. Luego creo que además es una experiencia muy bonita implicarte con la gente que va a trabajar con el libro. A mí me ha gustado muchísimo conocer y tratar a las personas a las que han diseñado la portada, a las que diseñas la dejen en redes sociales y decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para ayudaros y para que todo esto vaya bien o vaya mejor? Bueno, fenomenal, porque además fue una sorpresa estupenda porque Alemania controló el libro antes de que saliera en España. Y fue una sorpresa. El libro salía, creo que era el día 4, el día 2 de octubre, y me llamaron como el 28, parece que Alemania había dicho que quería encontrarla. Es estupendo. Pensad que tu personaje va a hablar otro idioma, es muy divertido. Luego Alemania es tradicionalmente un mercado estupendo para la novela española. Entonces vamos a ver lo que se puede hacer ahí. Pues, mira, yo recomendaría una novela que salió este año, que es de Martín Casadiego, que se llama Moniguasi, que creo que es una de las mejores novelas que se han publicado en este 2013. Es una novela sobre la amistad y sobre los escollos de la amistad. Recomendaría, es que leo mucho y me gustan muchas cosas, pero me gustó muchísimo Operación Dulce, leía Maquewans, un Maquewan un poco distinto a lo que nos hemos encontrado ahora, y luego recomendaría todas las de Morley, sobre todo la serie de las librerías, la librería encantada, la librería antigua, me gustan todos mucho. Gracias.